Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como bien dice el título de hoy, vengo a hablaros de una saga que me ha marcado muchísimo que me he leído este año y que si ya sois parte de este canal y habéis visto varios vídeos a lo largo de este año sabéis de cuál estoy hablando y se trata ni más ni menos que de Percy Jackson, de Rick Riordan Es lo primero que me leí de este autor, además fue lección vuestra porque hice un vídeo en el que os hablaba de tres sagas juveniles que no me había leído y vosotros decidisteis cuál me iba a leer y creo que ha sido la mejor elección que habéis hecho por mí en la vida Si me llegan a decir antes de empezar a leerme esta historia que me iba a gustar tantísimo, no habría dado crédito Tengo que ser sincera con vosotros y deciros que le he dado muchísimas vueltas a este vídeo a cómo hacerlo, si con spoilers y sin spoilers Los libros me los acabé hace unos meses y es que no he encontrado el momento de grabarlo porque quiero que quede perfecto, que os guste, que os enganche y después de muchos dolores de cabeza he decidido hacer varios vídeos En este vídeo voy a hablaros solamente por encima, sin spoilers, con un poquito más de detalles del primer libro pero sin ningún tipo de revelación para que podáis descubrirlo vosotros y luego voy a hacer otro en el que voy a destripar todo absolutamente para que quien se lo haya leído y quiera funkirlear, que me encuentre aquí y que diga Oye, voy a mandarle un mensaje de estos de 20 páginas de Word porque es cierto que si solamente hago un vídeo con spoilers la mitad de la gente no se lo va a ver porque a lo mejor no se han leído la saga y yo soy la primera que si veo un vídeo en el que salen spoilers no me lo veo sobre todo si no me he leído esa saga o ese libro entonces vamos a hacerlo para que todos podamos disfrutar de estos vídeos y vamos a empezar que me estoy enrollando como las persianas y también deciros que os quedéis hasta el final porque traigo algo muy especial y que espero que os guste también A ver, para empezar deciros que es una saga de 5 libros que creo que ninguno supera las 350 páginas son libros muy cortitos y que conforme los empiezas no puedes dejar de leerlos ¿vale? Ya os he avisado que nadie me diga que no lo he dicho con tiempo El primer libro que es del que más voy a hablaros en esta ocasión es Percy Jackson y el ladrón del rayo que tuvo adaptación al cine y que bueno, vamos a dejarlo en el libro porque la del cine es un poco... vamos a dejarlo para otro vídeo ¿vale? El protagonista de esta historia se llama Percy, tiene 12 años y tiene trastorno de hiperactividad y déficit de atención y además tiene dislexia, es muy completo este chico por lo que podéis comprobar Ya ha sido expulsado nada más y nada menos que de 6 escuelas en lo que lleva en su corta vida y él no entiende por qué El caso es que durante una excursión en la última escuela en la que ha estado se van al museo con toda la clase su profesora de álgebra le ataca le ataca de tal manera que se transforma durante el ataque y se descubre como una de las 3 furias Todo muy normal ¿vale? Normalísimo Si es que las profesoras de álgebra no son de fiar, nunca lo han sido El caso es que en ese momento descubre que es un semidios que su padre es un dios pero no sabe quién es porque su madre es mortal y que además siempre ha estado vigilado o siempre ha habido alguien que ha servido como guardián para que no le pasara nada malo y que los monstruos no dieran con él y en concreto son dos personas Kirón, su profesor en silla de ruedas que es el único que ha confiado en él desde siempre que le ha dicho que no era torpe, que tenía que dejarse llevar que tenía que probar, que tenía que aprender cuando muestra su verdadera naturaleza es un centauro y su mejor amigo Grover que iba en muletas y en realidad es un sátiro Después de descubrir todo esto y que le explote la cabeza Percy debe ir al campamento mestizo que es un lugar que sirve de protección y entrenamiento para todos los hijos de dioses inmortales es decir, semidioses que deben recibir una formación para poder ser útiles para sus padres y no morir en el intento y que no se los coman los monstruos que quieren acabar con ellos más o menos desde su nacimiento porque además conforme van avanzando en su aprendizaje es como que desprenden un olor más fuerte que sirve de almuerzo para los monstruos entonces es más difícil que sigan con vida y a partir de aquí en todos los libros Percy va aprendiendo a desenvolverse más con la gente va aprendiendo más cosas va siendo mejor en la batalla aunque es un poco torpe, todo hay que decirlo y va encontrándose con distintos personajes en el primer libro por ejemplo podemos destacar a Anabeth que es hija de Atenea y que es genial, es uno de mis personajes favoritos es súper inteligente, es como la Hermión del grupo para que nos hagamos una historia yo creo que es lo más visual que puedo deciros es muy inteligente, es muy cabezona es muy sabelo todo con lo cual es que lo cumple todo para ser la Hermión del grupo ya lo he dicho también hay que destacar el papel de la madre de Percy que lo sabe todo obviamente desde el principio pero a su hijo no le dice nada para que no se asuste y por otra parte está Lu que es el jefe de la casa Hermes porque cada vez que un semidios entra en el campamento mestizo y obviamente no sabe quién es su padre va automáticamente a la casa de Hermes no sé si es porque se piensa que Hermes es el único que se iba de fiesta pero hasta que se decide o se revela el verdadero origen de ese semidios se queda en esa casa y Luke hace de guía y eso a Percy le va bastante bien porque va un pelín perdido solo un pelín una cosa que tiene muy importante a lo largo de esta saga es el tema de las profecías creo que en cada libro hay una diferente pero hay una, la gran profecía que es muy importante y que va a tener un papel primordial en la historia pero eso es para libros posteriores pero cada vez que tienen que salir de misión piden ayuda piden consejo y el oráculo les da una profecía esas profecías normalmente no tienen ni pies ni cabeza vale son una auténtica locura pero tienen que intentar entenderlas y llevarlas a la vida real porque son como no sé si os doy un acertijo y tenéis que saber qué es lo que tiene que ver con lo que vosotros tenéis que hacer no sé si me explico el caso es que ellos le piden consejo al oráculo el oráculo le da una profecía y la verdad es que da un punto muy chulo a todas cada una de las historias de esta saga sin entrar en demasiados detalles que puedan llegar a ser algún tipo de spoiler puedo deciros que la historia aparte de con muchísimas muchísimas cosas y muchísimas aventuras está buscando un elegido vale un elegido que debe ser el hijo de uno de los tres grandes y ¿quiénes son los tres grandes? Zeus Poseidón y Hades hijos de Cronos y que tras la segunda guerra mundial prometieron hacer un pacto en el que juraban que nunca iban a volver a tener hijos con mortales que serían semidioses y que pues para escenas como la segunda guerra mundial no venía muy bien que hubiera varios en un bando y ninguno en otro entonces lo prometieron pero yo creo que se lo han saltado un poquito se lo han saltado ya mínimamente porque a lo largo de la historia vamos a ir conociendo distintos hijos de los tres grandes que no deberían existir con lo cual se han saltado en pacto con lo cual son dioses no podemos pedirles nada porque van a hacer lo que les dé la gana ya hablando en la saga en sí en los cinco libros deciros que los personajes que aparecen desde el principio que pueden ser Percy Annabeth y Grover van creciendo muchísimo a lo largo de toda esta historia son niños de unos 12 años bueno menos Grover que no sé cuántos años tiene pero Percy por ejemplo y Annabeth me parece que son de la misma edad empiezan con 12 años y cinco libros dan para mucho me parece que son unos cinco años escolares con lo cual acaban con unos 17-18 años y mola muchísimo ver cómo van creciendo cómo sus ideas van cambiando sus puntos de vista su amistad mejora y empeora dependiendo del momento porque cambian muchísimo y eso se agradece porque vemos una evolución en toda la historia al principio son muy críos y tienen cosas que dices madre mía si es que lo que tengo que hacer es darte una colleja y cuando llegan a los últimos libros no se vuelve tan oscuro como puede ser por ejemplo el caso de Harry Potter pero sí es cierto que nos da mucho que pensar el tema de los semidiosos me parece súper curioso porque el hecho de que existan es que se les fue de las manos a los dioses en según qué días de según qué fiesta y terminaron con mortales todos tienen por qué callar porque todos han tenido hijos con mortales entonces en cualquier momento nos podemos encontrar con un personaje que es un semidios y que es mejor o peor reconocido porque no todos los dioses están a favor de reconocer a sus hijos medio mortales uno de los puntos fuertes que tiene esta saga junto con muchos otros a destacar es que cualquier momento es bueno para soltar una chorrada me refiero pueden estar delante de un bicho enorme que se los come por los pies y que digan mmm tengo hambre porque no vamos a salir de aquí al McDonald's y es como ¿en serio? lo peor es que en esas situaciones a lo mejor yo habría dicho lo mismo con lo cual seríamos muy buenos amigos y moriríamos jóvenes no sé otra detalle importante cuando están en contacto con los mortales es la niebla esto explica muchas veces por qué Percy ha sido expulsado de los colegios y no sabe por qué y es porque cuando él se ha tenido que enfrentar a monstruos que él no terminaba de entender muy bien lo que pasaba porque no sabía que era hijo de un semidios pero a partir de ahora ya lo sabe los humanos como no pueden ver eso como algo real actúa la niebla sobre ellos y entonces lo ven como algo natural quiero decir si los dioses se ponen a pelearse en una ciudad las noticias dicen que ha habido un desastre natural por ejemplo por qué no vamos a engañarnos entonces la verdad es que es muy curioso como Rir Jordan nos explica la diferencia de dioses y semidioses con mortales que los mortales no podemos hacernos a la idea de que esto puede existir con lo cual lo intentamos enmascarar con algo que sí quepa en nuestro cerebro y que no nos haga explotar diciendo no lo entiendo y que los dioses se laven las manos y digan bueno si es que se van a pensar que esto ha sido una lluvia de nada pues vamos a destruirlo todo que total que más da los dioses son súper caprichosos les da igual romperlo todo gastárselo todo los mortales les dan más bien igual también es cierto que hay muchas clases de dioses como hay muchas clases de personas nos podemos sentir identificados con unos o con otros pero los dioses es como que van por encima mirándote por encima del hombro y se crean situaciones muy complicadas y algunas muy cómicas ya os digo que esta saga tiene absolutamente de todo de los cinco libros los que más me gustaron teniendo en cuenta que todos son geniales son el segundo y el quinto el tercero me hizo llorar es una saga en la que tampoco podemos estar seguros de que todos los personajes van a llegar hasta la última página porque hay muchas guerras aunque sean semidioses los dioses son muy tochos tienen mucha fuerza y les da igual matar a 15 que a 20.000 un detalle que me gusta muchísimo es que del primero al último de los libros te hace un recordatorio en las primeras páginas quiero decir el primero obviamente es el primero pero si coges el segundo el tercero el cuarto o el quinto te hacen un resumen de lo que ha pasado en los libros anteriores como si hubieras pasado demasiado tiempo desde que te leíste el último libro hasta coger el siguiente o directamente te has empezado a leer el tercero porque te ha apetecido porque te lo han regalado o por lo que sea es algo que viene muy bien para refrescar la memoria para saber con qué bichos se enfrentaron en los libros anteriores qué personajes aparecieron porque hay muchísimos personajes de distinta naturaleza que aparecen a lo largo de estos libros que yo luego a luego me tuve que hacer casi una lista los rifirrafajes que tienen con los dioses que madre mía la cantidad de dioses que había aprendido una barbaridad si tuviera que comparar Percy Jackson con algo que yo ya he visto porque no es algo que haya leído es por ejemplo la serie que había cuando yo era pequeña de Hércules después de que sacaran la película de Disney hicieron una serie en la que Hércules era adolescente en la que todavía no era un héroe y que era un flacucho que iba en el instituto que iba con Ícaro os dejaré alguna foto por aquí por si os suena porque si sois más o menos de mi edad sabréis de qué serie os estoy hablando y cuando empecé a leerme este libro dije es tal cual es exactamente igual y me encanta la verdad es que fue una referencia muy chula en resumen que deciros de Percy Jackson que si queréis una historia con muchísimos personajes con humor con guerra con una facilidad para enseñarnos mitología griega de una manera alucinante es que es una manera brillante de hacernos aprender historia entonces a mí eso por ejemplo es algo que me llama muchísimo la atención de este autor por eso quiero leerme todos los libros que ha escrito hasta el momento y los que le quedan por escribir porque todo tiene que ver con mitologías y que me las enseñe mientras me lo estoy pasando bomba es que es una cosa que no tiene precio espero que no se esté haciendo este vídeo eterno pero es que ya no sé qué más contaros sin deciros ningún spoiler vale lo estoy pasando muy mal y también deciros que esta saga puede ser juvenil puede ser infantil según quien lo haya leído puede tener distintos puntos de vista pero deciros que a mí me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho porque me ha entretenido muchísimo cuando he tenido algún no para un lector porque yo creo que no he tenido ninguno pero cuando he tenido un par de lecturas malas que no me han terminado de convencer y que después de eso no me apetecía seguir leyendo decía pues voy a probar a leerme otro de Percy Jackson y me levantaba el ánimo me hacía volverme totalmente positivo y decir oye venga vamos a buscar otro libro que esto seguro que merece la pena así que si habéis tenido un par de lecturas os recomiendo muchísimo esta saga porque levanta el ánimo a todo el mundo espero que os haya convencido esto y que le deis una oportunidad a los que no os lo hayáis leído y si os habéis leído el primero y el segundo y lo habéis dejado a medias por Dios os pido que sigáis leyendo que los libros se leen en nada y que merecen muchísimo la pena de verdad y por último pero no por ello menos importante espero que hayáis llegado a esta parte del vídeo que es la última que ya luego después de esto ya me callo que ya está bien la broma os traigo un sorteo Ririorda me ha gustado tantísimo que creo que debo seguir leyendo sus historias y que vosotros también tenéis que tener esa oportunidad y por eso voy a sortear un ejemplar de las pruebas de Apolo el oráculo oculto de Ririorda creo que es una de las últimas sagas que ha escrito de hecho se acaba de publicar la segunda parte en español así que aquí tenéis el primero para que se vaya a vuestra casa y podéis empezar esta nueva saga conmigo porque yo después de haberme leído Percy Jackson tengo que seguir leyendo cosas de este hombre el sorteo va a ser nacional y vais a poder participar desde hoy 7 de noviembre hasta el día 21 es decir unas dos semanas y si queréis participar tenéis cuatro formas diferentes de hacerlo podéis participar en las cuatro en una sola en dos etcétera porque si hay gente que no tiene Twitter Instagram Facebook o lo que sea así que vamos a explicarnos a ver si esto lo aclaro yo lo primero de todo es que estéis suscritos a mi canal y por Dios darle a la campanita que yo no sé que está pasando que la mitad de las notificaciones nos llegan así que si vais a suscribiros darle a las notificaciones para que os lleguen todas gracias Youtube si estás viendo esto no estoy nada contenta contigo y aparte si queréis participar en Twitter tenéis que seguir a mi cuenta de Twitter y darle a retweet al tweet que os voy a dejar aquí abajo que es el de este mismo vídeo para saber que habéis participado si queréis hacerlo a través de Instagram en la foto que ponga con este mismo libro tendréis que darle a me gusta y nombrar a tres amigos que les pueda molar el concurso además de seguirme en Instagram en la página de Facebook del canal tendréis que seguir esta página y compartir la publicación de este vídeo y por último si queréis participar directamente en el canal me tenéis que dejar aquí un comentario abajo diciendo que participáis y por qué creéis que os va a molar esta saga eso quiere decir que si participáis en los cuatro sitios tendréis más opción de que os toque bueno y ya no me enrollo más que ya veréis cuando me tengo que poner a editar esto que desesperación de vídeo espero que os haya gustado que le deis una oportunidad a Percy Jackson que participéis en este sorteo que tengo muchísimas ganas de ver quién se lleva este gran libro y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!